¿Vieron eso? ¿Qué está haciendo? Esto es grande. ¿Cree que es anfibio? Bueno, el agua lo resucitó. ¿No lo matará esto? ¿Qué tal si se ahoga? Ahora lo sabremos. Qué extraño, nunca había visto algo así. A ver, yo quiero verlo. Sí. Qué extraño. Tranquilos. Todo está bien. Nunca había visto algo así. ¿Viste eso? Oye, está muy feo. Profesor Furlong, ¿qué hace? Revisaré su próstata. Ya en serio, como cambió su textura, voy a sentirla. Se duplica. Qué raro. Qué horror. La cosa me mordió. Pero estoy bien. Tiene dientes. ¿De dónde lo sacó? Hablaré a la universidad. ¿Qué sucede aquí? No deberían estar en clase. Bueno, sucede, profesor Furlong, que Casey asegura que usted es un alien. ¿Ah, sí? Como todos los profesores. ¿Es cierto? ¿Casey? La cosa que encontré ayer, profesor, ¿dónde está? Está en la universidad. ¿Ya saben lo que es? Bueno, disculpe que me retire, pero tengo que... Si se sientan tranquilos, esto se podrá arreglar pronto. ¡Siéntate! ¡Suéltelo ya, Furlong! Esto es lo mejor. ¡Suéltelo ya, Furlong! ¡Vamos, vamos! ¡Tienes míos! ¡Sí! No es aquí cuando se dice vámonos de este maldito lugar. Vámonos de este maldito lugar. Los alienes están invadiendo la escuela. Hay que probarlo. Escuchen, esto es lo que haremos. Iremos al estacionamiento, ¿sí? Nos controlamos y nos calmamos. Iremos al estacionamiento, ¿sí? No. No. ¡Gracias! ¡A mi auto! ¿A dónde iremos? A donde sea, fuera de aquí. Ahí están. ¡Oye, Stan! ¡Vámonos! ¿A dónde van? Vamos a... Por favor, Stan, entra al auto. ¿Qué, no vas a jugar? No, Gabe. Pero gracias...